Ua, ua, jeje Me la dime Carol G, bebecita Amor, real hasta la muerte hoy day Brrr, brrr Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines, chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, trujándote Baby, tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, yeah, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, yeah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llamas, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres Baby, tú tienes marido y yo me arrede en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones te pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arrede en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones te pagan con otra traición también Anoel, que hasta la muerte, oíte, bebé Jeje Mira dime, Karol G, los intoxabes, los Illuminati Brrrr Oh, ah El DJ, te lo oíte, bebé Cri-cri-cri, Cri-cri Cri-cri Cabi Music Cabi Music Desde Puerto Rico a Colombia ILLUMINATI Brrrr Carol G Uh-ua-ua Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí No, 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 no No, 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 no Y y yo, yo soy yo, yo soy yo, employees Así que bye-bye ¿Cómo eres? ¡No! ¡No! Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cágate conmigo, te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Esa lyri pa' ti es para ti, es así que bye 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 bye, bye bye Me encanta lo Esa lyri pa' ti es para ti es así que bye Tú no me adoré en ti no Better later, Sofía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video